La mejor música del 2000 hasta hoy Y los programas más rompedores Victoria, hoy es 30 de noviembre ¿Tú sabes que se celebra el 30 de noviembre? No, la verdad que no ¿Cómo que no? ¿No lo sabes? Es el Día del Influencer En fin Oye, que es para reconocer a personas que nos inspiran a todos con sus contenidos Para dar a conocer sus marcas y productos Pues te inspirarán a ti porque a mí parece que me inspiran menos cuatro Oye, pero si tú eres influencer A mí no me llames eso, ¿eh? Oye, que tú eres influencer Tú usas tus redes para dar a conocer marcas y productos Bueno, pero influencer no soy Si no que me lleven a Bali y me regalen cosas que a mí no me mandan nada Te han regalado las sillas sobre las que estás sentada Ah, eso es así, hombre, te regalan cosas Yo quiero Choped Choped quiero ¿Qué? Yo quiero Choped ¿Me han mandado Choped? No O sea, ¿tu sueño es ser influencer del Choped? Sí Bañarme en Choped quiero Tener desayunos con puto Choped Hablar de likes de Choped Quiero Choped Vale, pues nada Influencer, ambicioser Me he hecho a yo en la mano Por tu culpa Users, aquí comienza Yu, no te pierdas nada El programa que a estas horas podría estar echándose la siesta Pero prefiere jorobártela a ti De Vodafone Yu En Europa FM Con todos vosotros Ana Morgade Y Victoria Martín Hola, 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 hola ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Uh, se me ha perpado esto El cronómetro Pues nada Vamos a tener que hacerlo lo que dure El cronómetro se te ha roto ¿Se te ha roto? Se ha roto Pero ahora está funcionando Yo qué sé No, claro Es que como aquí Tenemos las cosas como las tenemos Otra queja, ¿no? Victoria, nos regalaron unas sillas ayer Y ya te estás quejoneando Que no Porque antes me he hecho los precréditos Y era una hostia así a la mesa Y me duele la mano Y esto Estás mal Y la culpa es Teneramente tuya O sea, ¿qué quiero decirte? O sea, ¿por qué tú das un puñetazo en la mesa Y la culpa es mía? Sí, porque sí Porque me duele la mano y me he hecho daño Y ahora me tenéis que llevar en ambulancia Porque yo Me he roto el dedo Y yo mi mano Vamos, o sea, mi cuerpo Yo soy importante Mira, ¿sabes qué dedo te ha roto? Este Bienvenidas a You No te pierdas nada Al programa que te parte La tarde de Vodafone You En Europa FM Sí, le he sacado la peinetita Victoria Martí Porque eso no merecía, hombre Que tenemos un martes maravilloso Y además ¿Quién se quiere marchar? Ni en ambulancia ni en limusina ¿Quién se quiere marchar? Si tenemos una invitada Unas invitadas maravillosas Hoy viene Marlena El grupo musical Que ya lo petó En el ¿Cómo se llama? El programa de talentos de Italia Y luego en España Bueno, hablaremos con ellas de esto Porque lo han petado muchísimo Son con la Gataman Skin Bueno, bueno, pasa de todo Y tienen singles Se llama Muñequita de Cristal Factor X es el programa Eso, eso, en Factor X Yo soy una muñequita de cristal también Porque soy sensible No, tienes muñequita de cristal Porque las pegas con un puñetazo a la mesa Y te has hecho daño Eso es tener muñequita de cristal Sí, sí, sí Pero bueno Ya está todo preparado para la Navidad Para las Christmas Que me encantan Y por eso Urona No pudo faltar El encendido de las luces navideño Y nos trae un report De Madrid De Madrid, claro De Madrid, de Madrid Sí, que es verdad Que no seamos madricentristas Yo soy súper madricentrista Lo siento un montón Para mí solo existe Madrid Que no Viva Burgos Darío MH Darío MH vendrá a contarnos Todas las travesuras De su juventud Y tendremos la batalla campal De Millenials VS Centennials Y luego Capo va a venir Con sus sentencias Y luego ya se vendrá Ventura Y nos enseñará Pues lo bien que se le ha pasado Porque ha ido a la Copa Davis Toma Ha ido a la Copa Davis Ventura Ha ido a No sé cómo la han dejado entrar Con ese piercing Pero él ha entrado Él ha entrado ahí Por todo lo alto Qué maravilla Y ahora vamos con el resumen Diario de la actualidad O como nos gusta llamarlo Las cuatro cositas Las U News La primera Enhorabuena a Alexia Putellas Jugadora del Barça Que ganó ayer El Balón de Oro Convirtiéndose en la primera Mujer española Que la ha ganado Y la primera persona De española Desde los años 60 Estamos hablando Eso es Ole tú Enhorabuena Bravísima Nunca has sabido muy bien En qué consiste este premio Me parece bien Bueno pues O sea yo tampoco ¿A quién le dan el Balón de Oro? ¿Sabes lo que pasa? Que es que como yo no sigo los deportes Pues porque Pero es verdad que yo por Alexia Me alegro muchísimo Claro Me parece una crack Eso está muy bien Me parece un referente De mujer O sea quiero decir Fijaos en ella No fijéis en alguien como yo Por ejemplo O sea quiero decir Como de tía guay Y de vamos Que me encanta Enhorabuena por ese Balón de Oro Alexia por supuesto Enhorabuena también a Messi Que ya tiene 7 Joder ¿Para qué quiere 7 Balones de Oro? ¿Quién? Messi tiene 7 ya Ah Messi Messi tiene 7 Pues no lo sabía Que no me atiendes la noticia No que sí ¿Sabes lo que pasa? Que estaba yo pensando En que había estado Zendaya Que es una persona Que esto sí que nos interesa Zendaya ha ido A mí Messi no me importa Quiero decir No quiero como desprestigiarle Como jugador Que me parece excelente Esto lo dicen Que es excelente Yo no le conozco Quiero decirte O sea yo solo sé Lo poquito que soy O sea esto es O sea la peor versión Del chiringuito De la puta historia ¿Te imaginas que todo Un programa de deportes Se hiciera desde aquí? Hombre me gustó Volaría ¿Qué hiciste? Pero mira Nosotros estamos haciendo Con los deportes Lo que hace toda la televisión Con el resto de cosas Cuñadear Hablar sin tener hipoterea Por dos minutos Que tardemos en hacer esto Oye ¿Sabes quién nos tuvo? ¿Quién nos tuvo? Te dice se comenta ¿Quién nos tuvo? Te habla se cuenta ¿Quién nos tuvo? Cristiano Ronaldo Que si no le nominas No va eh No hace hueco en la agenda Si no lo gana eh Esa divinidad No puede Tenemos mal perder ¿Eh? Cristiano Ronaldo Un poquito eh Que si no va No no voy eh ¿Qué más te da? ¿Por qué quieres Un balón de oro Hombre por favor? Yo creo que Cristiano Habla en tercera persona Que esto lo hemos estado Hablando antes ¿Cómo hay de guisar? Él dice Cristiano No gustar Cristiano no ganar Balón de oro Pero tampoco conjuga Los verbos ¿No? A ver es Cristiano No hay que pedirle mucho Ya lo juntamos Lo he visto en casa Hablando así Juntamos a Cristiano Con Messi Y no hacen un ser humano Funcional Pero sí que es verdad Sí que es verdad Que no Que son majísimos Pero Cristiano Es verdad Que yo creo que habla así Cristiano quiere beber agüita ¿A que sí? Pero en portugués Que no sé hablar portugués Pero Cristiano quiere beber agua Diría Cristiano tiene ganas De otro balón de oro Me gusta muchísimo Que vaya por su casa Hablando muy despacio Ay hazlo otra vez Cristiano quiere más bebés Abre a Amazon Bueno Oye Una cosa que pasó rarísima Es que aparecieron dos personas Con casco Haciéndose pasar rollo Daft Punk Y todo el mundo Trayendo el balón de oro Y resulta que uno era Fernando Alonso Vamos a ver el vídeo Ostras ¿Qué ha pasado? Menos mal que no iba en coche Que si no no habría llegado Pero qué malos somos ¿Ves? Y trajeron los dos balones de oro Con el casco Y luego de repente Hace uno hasta Como un Scooby-Doo Se quita el casco Y esferrado al oso Que no lo estoy entendiendo Ay mira que chiquitico Queda con el otro Lo que no entiendo Es como le bajó el casco Porque el cuello que tiene Ojo que eso atasca Estamos haciendo aquí un rose A todos los deportistas de élite Que nos van a pegar una denuncia Yo os quiero a todos I love you ¿Quién es el de la derecha? Venga siguiente noticia Oye que guapos están Estaban muy guapos Mira además Fernando Se quita el casco Así se me queda a mí el pelo Cuando me bajo de la moto Para venir al U Como a Fernando Alonso No pero si está verdad Que está guapo Su compañero es Esteban Ocon Se llama Su compañero de Fórmula 1 Estoy diciendo literalmente Lo que me llega por el pinganillo No estoy entendiendo nada Estoy hablando como cristiano Por su casa Siguiente noticia Siguiente noticia Rihanna Ha sacado un pijama Que te deja el culo Un poco al aire Pero literal No porque sea caro Es que es literal No O sea quiero decir Es verdad que a lo mejor es caro Pero es como ponerte No sé si tenemos la foto del este Por favor buscadmela Para acabar que se vea Ahí están Es como estar ingresada En la parte de atrás Sin un cuco Es verdad que sí Es como Buscáis que es como estar ingresada De verdad Sí, sí A ver Ya habíamos visto anteriormente esto Que Rihanna lo llama El escote por atrás Y que es muy bonito Que igual que puedes llevar Un escote por adelante Pues al final claro O sea tu culo Es otro pequeño escote Que puedes llevar Pero sabes lo que pasa Que con tanto escote Escote es que al final Claro vas a llevar toda la O sea quiero decir Es raja completa O sea quiero decir O sea ya no es Pero que me parece genial Yo la verdad que Sabes lo que pasa Que estoy en contra de los pijamas ¿Tú qué pijamas llevas ¿Tú llevas pijamas normalmente? Yo antes de ser madre Llevaba pijama Ahora O sea el sueño es como la muerte Donde me encuentro Y con lo que lleve puesto Me desmayo Vestida de gala Sí, sí O sea a mí los días Que me he dormido encima De la moto aparcando O sea es imposible Donde me pilla algo Y me entrego Sí, sí Entonces ya no me da tiempo A ponerme pijama Yo pijama Es la típica camiseta Manchada de pintura Que dices Pero si lo he pintado De mi puta vida Julio ¿Cómo ha llegado? Y luego Esa cosa como así Camisetas del prica Y de supermercados así Extintos Que dices Pero ¿de dónde consiguió Esta camiseta De Rallis De Santander 1989? Pues eso Lo he conseguido No sé cómo Y eso es lo que llevo Cuidado porque eso Para ti es un pijama Y para los javis Puede ser una cifada Osgoya O sea que eso es verdad Porque estas cosas Dan la vuelta muy rápido Oye pues mira No le hagas bolitas de más Porque es que esas camisetas De pronto son Yo es que vi vestida Por la noche Casi mejor que por el día Porque como soy una persona Que tengo el gusto cero Pues de verdad que yo Ahora mismo vas muy estilosi Para encontrar a Tarzán Sí Parece que voy de Safari Parece que voy a grabar Jumanji De rock Jumanji no te pierdas nada Jumanji no te pierdas nada A ver que más cosas Venga Australia Trabaja en una nueva legislación Para combatir a los trolls En internet Requerirán a las redes sociales Que establezcan un sistema de quejas Que garantice Que los comentarios difamatorios Puedan ser eliminados Y se puede identificar a los trolls Y así las víctimas Pueden denunciar en su contra Es decir Cuando te llaman Lo que te suelen llamar normalmente En Twitter por ejemplo Pues ahora Tienes derecho a saber Quién lo hace Y a ir al juzgado Y hacer Y hacerte una foto en la puerta Como Pilar Rubio Estoy dudosa con esto Uy Una vez me parece O sea por un lado Me parece bien Que ya no puedas dañar sentimientos Desde el anonimato Cosa que bueno A lo mejor a mí también Me van a Me va a caer por mi lado Te tira piedras a tu tejado Pero por otro lado También pienso De verdad quiero saber Quien me llama guarra Quiero decir Quiero poner nombre y apellidos A esta persona No lo sé No lo sé Eso es cierto Que yo soy muy rencorosa Entonces Sé que esta gente Vas a ir ¿no? Voy a ir José 37 Que vive en Toledo Te vas a ir por Toledo Gritando José 37 Sale de la cara ¿no? Hombre Tú sabes la que se va a liar Como la gente empieza a saber Quién eres Eso es verdad Que va a haber pelea física Que hay un punto Que casi Yo prefiero que esa persona Que me escribe todo eso Con una bolsa de pandilla Draquis en la mano Espero En realidad Que nunca nos conozcamos Es casi mejor ¿Sabes lo que te digo? Que es que claro Yo creo que como la mitad De mis seguidores me insultan Es tanta gente La mitad dice Pero en la vida real Todos O sea quiero decir No os salváis O sea mi vida online No es mucho mejor que la Pero no es esto bonito No es bonito trolear a la cara Aquí te las damos de frente Victoria A mí siempre me las dais de frente No nos escondemos detrás De un avatar De un ojo El insulte que sufro a diario Es a la cara O sea cosa que preferiría Que me pongáis a parir a la espalda Como hago yo con vosotros Quiero decir Porque tengo un poquito De mínima decencia Entonces bueno No pero yo Esto me parece bien Pues legislar contra ser imbécil Pues siempre está bien Siempre a favor Nos gusta ¿Cuál es la última noticia del día? Pues que Ana Mena Pidía ayuda en las redes Para encontrar un azafato Que le había gustado Porque se había enamorado Ella dijo que se acaba De enamorar profundamente De un azafato de Iberia En su vuelta de Venecia Y que si leía este tuit Pues que estaría revisando el MD Por si acaso Y así de paso Le mandaba una cajita de mi huerto Jiji ¿Una cajita de mi huerto? La Mena Lo de jiji ya no Jiji O sea hay que reírse jeje Oye pero una cajita de mi huerto ¿Es el nuevo Ontas o qué? No tengo ni idea A lo mejor es que tiene un huerto Yo es que no Le va a mandar unos tomates cherry Y nada ¿Qué pasa? Pues que Lola Indigo Se apuntó a la búsqueda Sí Pero todavía no se ha encontrado Estamos intentando localizar a esta persona También te digo Que las amigas Por favor Que no busquen novia Mis amigas de una vez Me buscaron un chico Para salir con él ¿Y qué? Y yo lo único que les dije Por lo menos podría Es haberlo buscado con dientes ¿No? O sea quiero decir Ya lo mínimo Porque Pues mira hasta lo de los dientes Me imaginaba a tu madre Entrando a casa con ventura ¿Sabes? Una cosa así ¿no? Nuevo novio Lleva más por favor Perfecto para ti Hombre por favor No pero sí O sea que sigue a la búsqueda Oye ¿Alguna vez tú has vivido amor en el aire? ¿Cómo que amor en el aire? Sí ¿Como en un avión? Sí ¿Como de esto que te metes a follar de arriba? Bueno como un poco lo que le pasa a Ana Mena Que de repente Es que yo nunca me he enamorado de nadie O sea Sí Nunca me he enamorado de nadie No ha terminado la frase Pero yo la termino por ti Nacho Un besito Y vamos a empezar ya el programa ¿Vale? Mientras Víctor llama a los abogados Para divorciarse de Nacho Con el que por cierto También no te has querido casar Mira de verdad Por favor Nacho te quiero Marry me No te imaginas Un día le voy a decir que venga a Yu Y me voy a pasar las dos horas Dándole un abrazo Y nada más Y eso va a consistir en el programa En repararle moralmente Y ahora sí Comentar el programa con el hashtag Yu Marlena Que es el grupo que nos viene a visitar hoy Con ese muñequita de cristal Bueno y más temazos que tienen Ahora hablaremos de todo eso y más Y vednos por favor Nacho Tú no me hagas un programa No te viene bien Sí, no, no, no Desde luego Pobre Estás escuchando Yu No Te Pierdas Nada Un programa de Vodafone Yu Que tiene casi 10 años La edad mental de sus presentadoras Con Ana Morgade y Victoria Martín En Europa FM A que sí, a que mola Anda que no hay un rollo guapo, 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 guapo ¿Verdad? Está guapísimo Está guapísimo Seguimos en Yu No Te Pierdas Nada Cuando estás repasando villancicos Y piensas Los peces beben en el río ¿Pero dónde van a beber? En un after work Mira de verdad De Vodafone Yu en Europa FM Y hoy es el momento Ya, ahora, ya, ahora mismo Mira, para el tiempo Porque viene nuestra querida reportera Maravillosa Navideña además Porque se ha ido al encendido de luces de Navidad De Madrid Urona Rolera ¿Qué tal? ¿Cómo ha venido Urona hoy? ¿Ha venido la Urona positiva? ¿Ha venido la Urona que se hace post? Intento, intento estar positiva Pero solo digo que esta mañana Bueno, sí, o sea, antes de salir de casa Me he ido a echar champú en seco en el pelo Sí Y me he echado, me he echado desodorante Entonces, vengo con el pelo así como empastrado Bueno, en mi línea Mi línea de no saber También te digo, el champú en seco te deja más o menos el mismo Pero para el flequillo únicamente El flequillo va guay ¿Sabes? Si no te pasas Porque hay gente que se pasa y dices ¿Qué? Lávate Hay gente que Llevas el pelo Hay gente que lleva el pelo con un churrete Y dices Oye, lávate el pelo, cariño Claro, claro Pero para la gente que tenemos flequillo y frente grasa Sí, si tienes la manera de tocártelo mucho y tal Es que hay un momento del día en que haces Es buena combinación Un poquito ahí de Pero no, me he echado desodorante Y he dicho, mira Me voy O sea, creo que es el momento Que te eches champú en seco en los sobacos Y veamos qué pasa Claro Claro, ya termina el experimento Ostras Pues nada, estamos aquí súper navideños Hombre, espíritu navideño Tú eres muy de Navidad, ¿no? La verdad es que sí Te pega bastante Me gusta mucho Yo soy muy de fiestas temáticas Yo soy muy de Halloween Muy de Pascua Me gusta mucho que consideres Que la fiesta importante del cristianismo Es una fiesta temática Claro, ¿no? Como un baile de fin de curso O sea, fin de capres Que es verdad Y además, al final es que es así, claro Hombre Si no crees en Jesus Es una fiesta temática Es una fiesta temática muy guay O sea, la temática Jerusalén Está genial Claro O sea, me refiero Está muy guay La temática Una señora dando a luz en un portal Claro Salubre Temática parto respetado Temática violencia obstétrica, ¿no? Que igual lo que no se respetó Fue la concepción, ¿no? Porque no le preguntó a nadie Pero bueno, no nos metamos ahí Pobre Mari Que lo que venimos a hablar Es del encendido De luces navideñas Ya ves, cómo se llenó el centro Qué maravilla Cuánta gente Ahora, hablamos de Madrid Que os recuerdo que Madrid ha gastado Varios millones de euros En iluminar el 2% de las calles Claro que sí Increíble Sí, sí ¿Cómo ha podido pasar? Bueno Bueno, pues es que hay zonas Que tú pasas como un láser Te arreglan la miopía Con la cantidad de luces que hay Y luego hay otras que Claro, en la calle de al lado No hay luz Y hay algunos barrios Que por lo que sea No votan tradicionalmente Al partido del alcalde Pues han comido un cagao Claro Básicamente Sí, sí Pues había ambientillo, ¿eh? Estaba guay Yo me fui para allá con Héctor Y pues nada Fuimos Estuvimos a las 6 Que empezaban los ensayos Ahí el coro Las abuelas Ah, estoy atido Como se ensaya Encender una luz No, no, no Es que había coro Y todo Sí, sí, sí Y vino hasta Almeida Y todo Sí, fue todo lujo Vamos a verlo Sí, sí, vamos a verlo Pues estamos aquí En el encendido de luces De Plaza España Ahora están cantando Unos villancicos Ay, se han callado Porque he empezado a hablar yo Qué bonitos Que en principio Queda un minuto Para que se enciendan las luces Mi gorro navideño Preparada A repartir regalos Uy, que empieza Se han encendido unos árboles Así como un morao Yo creo que están haciendo Proba de luces, ¿eh? ¡Hostias! Se les ha petado el audio Se les ha petado O sea, otra vez hablando de Madrid Y de gente importante de Madrid Planta de Chueca La buena va a ser a las 7, ¿eh? O sea, que no os bailáis A las 7 ¿Qué hora es? ¡Madre de Dios! Faltan 40 minutos ¿Qué dices? Sí, yo me hago pis Sí, yo me hago pis Faltan 3 minutos en principio Parece esto a las campanadas Que el árbol Tiene más de 200 bolas Y tiene chuches Eso me interesa más Todos los niños de Madrid Jalando el árbol Y yo Los niños Y yo ¿Tú sabes a qué hora van a hacer el alumbrado? En principio era ya Han dicho a las 7 Pero son y cuarto y todavía Pues creedad señora Esta se está enrollando un poco Pues por eso un poco bastante Sí Pero tú no sabes a qué hora Ni idea Yo estoy también aquí esperando Bueno, nada Yo digo ¿Está cómo está el micrófono en manos? ¡Qué va, qué va! Se supone que están haciendo El encendido del árbol de Navidad Ah, que es aquí este año Sí Que no lo entiende No se sabe a qué hora ni nada, ¿no? Se suponía que era a las 7 Ah, joder Pero no lo entiende nadie Perfecto Pues muchas gracias Nada Está todo el mundo viniendo a mí A preguntarme ¿Qué está pasando? Y yo Pero de cara de organizadora Yo del árbol de Navidad 3 2 1 Vamos a ver cómo ¡Olé! Se acaba de iluminar el árbol El Belén Han tirado unos cohetes Son unos fuegos espaciales De estos como se llamen ¿Cómo se llaman? Fuegos, ¿qué he dicho yo? Fuegos artificiales Vamos a preguntarle a la gente ¿Qué le ha parecido? Pues muy bonito ¿Le ha gustado el espectáculo? Mucho He venido a posta a verlo ¿Sabe usted si esto se queda Encendido así toda la Navidad ya? Hombre, claro Espero que sí Aunque esté muy cara la luz Pero bueno Oye, Frank ¿Has visto el espectáculo de luces? No, acaba de llegar Ah No he visto nada Pues nada, hasta luego, Frank Hasta luego Venga Estaba bien, era un buen espectáculo Muy luminoso Claro, es un espectáculo de luces Que por lo que sea ¿Qué te parece Cómo han decorado la Gran Vida? Está muy bonita He escuchado la canción de ¡Esto es Madrid! Sin redes de mordir ¿No? Paraban de cantar canciones Que decían Madrid Sí, sí, sí Sí, la he escuchado ¿Te has enterado de dónde estás? No, yo creo que estoy en Barcelona ¿No? Yo tenía pensado Y escuchado Que era a las 6 de la tarde ¿No? Ahí hemos estado nosotros Pero era el ensayo Tú, nos han timado Los niñillos también cantando Que no salía la voz No me he enterado de nada Aparte que el árbol ese Para ser Madrid La capital El árbol un poquito más Un poco más grande, ¿verdad? No, yo lo hubiese puesto De 50 a 60 metros He escuchado que decía Hemos puesto Caramelos Y yo digo Voy a hincharme caramelos Y ya me he dado la decisión Que no, que no son caramelos Eran bolas Vamos a cantarlo, ¿no? Los peces en el río Una, dos y tres Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Eso Beben y beben Y vuelven a beber Un poco más Peces en el río Por ver a Dios nacido Y no te pierdas nada Muy guay el reportaje Increíble Muy fan Y así como se te sabe Esa parte de Beben y beben O sea, tú vas como Como a los partidos de fútbol Oye, pues estuvo muy bonito Pero debo decir Que yo creo que Abel Caballero Cuando vea esto Va a decir Menuda puta mierda Eso es verdad, ¿eh? Comparado con las luces de Vigo Todo hay que decirlo Esto palidece Nunca mejor Sí, sí Y además Tengo que remarcar El hecho de que Se tiraron una hora Cantando una canción Que solo decía la palabra Madrid Y el coro incluso Luego también decía Madrid, 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 Madrid Y yo si estuviera en Madrid Así todo el rato Todo el rato Y decían Qué bonita es La plaza de Chueca Qué bonito es El palacio de Cristal Así rolló Esto que se ponen los artistas Con la guitarrita de fondo Y hacer como Estoy como pseudo cantando Pero no Hombre Y ya era como Ya me he enterado Donde estoy A mí la única canción Me gusta de Madrid Es la del barrio Nos fuimos para Madrid Es la única que me gusta Realmente Porque si no Esa se cantó No se cantó No, no se cantó Por lo que sea No la metieron en el repertorio Y se ha comentado también Que el árbol era bajito O sea, la gente se esperaba más árbol O sea, pero bueno, tampoco Y que las chucherías luego eran bolas No eran chucherías Nos engañaron a todos O sea, es que todo era un engaño Ni el árbol era lo que era Ni las bolas eran lo que eran Pero estuvo bonito, de verdad Hombre, es que con focos espaciales ¿Cómo no va a estar bonito? Con focos espacial No me salía a la parada Es que me puse nerviosa Pero así, tanta luz Que yo tengo la pregunta Eso después lo pagamos todos En nuestra factura Es lo que me preocupa Hombre, la factura de tu casa no Pero probablemente Eso sale de los impuestos Pero yo pago el de la alquiler ¿A mí se tributa bien? Claro Claro, sí Sí, verdad Básicamente sí Al final te toca poquito Claro Ya decía yo Que no era por generosidad O sea, el 7 de enero pasa al meida Con una uchica Por tu casa Y te dice ¿Te corresponden? Hazme bizum Claro Caya Está bien Cada vez te gusta menos esto, ¿no? Las luces de Madrid somos todos Sí, básicamente sí Esto viene a ser así Sí ¿En tu barrio han puesto luces? No Pues ya sabes lo que han votado Bueno, muchísimas gracias Por esta rodera Por este súper reportaje Ya lo sabes Las luces de Navidad Se han encendido en todas las ciudades de España ¿Y eso qué significa? Que nos toca pagar más ¡Felicidades! ¡Viva! Estás escuchando You No Te Pierdas Nada El programa que desde 2012 Lleva partiéndote la tarde Y fastidiando todas tus siestas Con Ana Morgade Y Victoria Martín En Europa FM Te lo mereces todo Te lo mereces todo Y madre, niña ¿Qué te voy a comprar? Es que le hacía mucha ir Su primer Luis Aquí nos tienes En You No Te Pierdas Nada Cuando vas a una reunión De antiguos alumnos De tu colegio Dices ¿Dónde está la chuche? ¿Dónde está la plastilina? Que yo alumna sí Pero en tu igual no tengo nada De Vodafone You en Europa FM Y es el momento De dar la bienvenida A uno de los grupos Revelación del Momento Ojo porque suenan fortísimo Y nos hacen un hueco En el parquecito En su apretada agenda Marlena Marlena, ¿qué sois? Ana y Carolina Exacto ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien Estoy contenta de estar aquí Sí, total Nos encanta este programa además ¿Sí? Total de estar aquí ¡Qué baja! Sois los primeros Que nos habéis dicho esto No sabía cómo encajarlo Es verdad Es que encajar piropos Cuesta porque normalmente Son faltadas Entonces es verdad Que está bien Eso es verdad Chicas, lo estáis petando muchísimo ¿No? La verdad que súper contentas ahora Con los últimos temas Con lo que nos está pasando Y con el me sabe mal Que está sonando por ahí Que nos ha dado mucha vida Muchas alegrías Sí, sí Estáis llevando muchas alegrías Con me sabe mal Con gitana Y con muñequita de cristal Que es el nuevo tema Y lo tenemos Porque yo Solo quiero empezar de cero Enrearme por todo tu pelo Por los baritos de Madrid Volverás A vivir tus 15 años Agarradita de mi mano Por favor no te vayas aquí No quiero jugar Mi muñequita de cristal Estáis ahí dándolo todo En unas piscinas de bolas Tama elástica ¿Erais muy fans de esto Cuando erais peques? Yo Yo mucho Yo de hecho Tenía bastante miedo Al momento castillo hinchable ¿Ahí? Ya lo comentábamos Sí, sí, sí Entonces era un poco Ese símil De esquina de bolas Qué guay Y color de rosa todo Es muy guay la verdad Que no solemos ir Además vamos de blanco y negro Y otra vez que somos poco de colores Así que lo hemos roto todo Oye, pero no lo habéis pactado Entonces Carolina Ana ¿Habéis venido de blanco y negro? Porque sí Nos suele pasar Pero además coordinado O sea, gorro blanco Herstey negro Gorro negro Herstey blanco Qué maravilla Mira Victoria Aprende Bueno, yo no Yo de mi estilo estero Nosotros venimos siempre Con lo que han descartado De una humana Totalmente Sí, somos nosotras Habéis dicho además Que vuestras letras suelen ir De los desamores de Ana Claro, supongo que harás lo posible Por boicotear sus relaciones Yo siempre lo digo Yo soy feliz Cada vez que hay un desamor Se viene disco, ¿no? Totalmente, ¿no? Y encima ahora justo está viendo Un desamor Y yo por eso estoy así Y ella no Que no tenga nunca Una relación estable, por favor Porque si no A lo mejor cantáis Sobre el IRPF Hipotecas ¿Cómo os inspiráis para escribir? ¿Cómo funciona vuestro sistema Para crear canciones y música? Tenéis un grupo de WhatsApp Os pasáis notas Tenéis un... No sé Nos pasamos notas, sí Es verdad que eso Por ejemplo Jeitana Sociedad Limitada Y Mesa de Mal Sí que las hice en casa Y yo siempre le voy mandando a ella Pam, 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 pam Y me da el visto bueno O me da el visto malo O no me responde Cuando no me responde Es cuando no gusta Vale, el código es eso Luego lo escucho Sí No, pero Sí, pero es verdad que Con los audios Y lo completamos ya después Un poquito juntas Y es verdad que por ejemplo Muñequita de Cristal Nos juntamos con un productor Y salió de cero ahí Pero basado en una historia De Ana, por supuesto Claro Oye, coincidisteis en Factor X Italia Con Manesquín Que de hecho Creo que lo de Marlena Viene un poco de ahí ¿No? Viene bastante de ahí A ver, contándonos la historia De por qué se llama así Vuestro grupo Pues aparte de Guiñito Italia Y todo eso Es porque Ellos siempre en sus canciones Mencionan a una tal Marlena Entonces ya decíamos Pero esto ¿Qué significa lo de Marlena Para ellos? Para Italia Y es eso La diosa El empoderamiento femenino La creatividad Y como el poderío De una mujer Ajá Y siempre Se cuenta Cuenta ahí la leyenda Que si tú mencionas A Marlena Lo escuchará tu musa O tu persona Y vendrá hacia ti Y en esta punto Y no nos pasa Ni caso Ni caso Eso no existe No es verídico No es verídico Las alejamos Yo creo Oye, pero el noveo Está funcionando súper bien La verdad Es muy ligadito Y lo estáis petando muchísimo Sí, sí, sí Además os ha venido muy bien Todo el boom de Maneskin ahora Y de llamarnos así Claro Es verdad Por ellos Pero es verdad Que ellos Les conocimos en 2017 En X Factor Italia Y apuntaban maneras Estábamos ahí Nosotras súper pequeñitas Y los otros cuatro Dándolo todo Ostras Oye, ¿seguís en contacto? ¿Hablasteis con ellos Cuando ganaron Eurovisión y así? Nada, nada, nada Ya nada Nada Pero Me han dado ahí De mi Instagram De Ey, oye Que somos Marlena ¿Os acordáis? O sea, la primera vez Que actuasteis en directo Fue en Factor X Italia, ¿no? Sí ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Eso fue bastante... Pues fue de cantar a la ducha A de repente estar Delante de dos mil personas Delante de FedEx Y delante de tres jurados Más increíbles de allí Claro Y bueno, me temblaba Y bueno, me temblaba Hasta los pezones ¿Y cuál de las dos fue la idea? ¿Cuál de las dos dijo a la otra No se ha apuntado en esto? Yo, además nos conocíamos Hacia un mes ¿Fue Carolina la que dijo? Encerrona Claro, claro Nos conocíamos de hace un mes Y tenía un amigo de Erasmus Por allí Y habíamos subido algún vídeo A Instagram ¿Nos conocíais desde hace un mes? Sí, sí En una fiesta Nos conocíamos Es como un poco random Toda la historia Pero literal yo dije O sea, fue como Para adelante X-Factor Italia Vale, venga Que aquí en España no hay Y fuimos para allá Sin conocernos Porque vosotros os dedicáis A cosas completamente diferentes O sea, porque Creo que una, dos, tres Arquitecta Sí, Carolina O sea, y tú ¿A qué te dedicabas? A veces O sea, claro Habéis tenido Habéis salido de eso Y os habéis metido en la música Habéis apostado por vuestras movidas Sí, sí ¿Fue duro dar ese paso? Papá y mamá A veces les cuesta eso un poco Es normal Quieren estabilidad En sus niños Y sus niñas Y yo entiendo Que ese mundo al final No sabes cómo va a ir Nunca Pero bueno Están muy orgullosos Sí, sí Muy contentos de esto Pero sí, fue una transición Ahí un poquito complicada Pero es verdad Que ninguna de las dos Hemos ejercido nunca O sea, terminamos las carreras Y yo no ejerzo de arquitecta Ni ella De nada relacionado Con el ADE Así que Fue del tirón a la música Y ahí estamos Intentándolo a 100% Oye, saliendo muy bien ¿Hay algún grupo de confianza O alguna tercera persona A la que soláis Enseñarle una canción Antes de sacarla adelante? Tenéis así la típica Pues o amiga O familiar O alguien que digas Espera Antes de llevar esto al estudio Vamos a enseñárselo a no sé quién Yo mami Todos mami Sí Para Ana, su madre Y para ti, Carol Sí, a mis padres Tardo más en enseñárselo A todo el mundo A tu padre Cuando ya está muy hecho ¿No? No, pero sí Yo después Es verdad que me encanta Ir enseñándola por ahí Sin enviarla Que luego aquí me Claro, claro Reproducir Pero no mandar Porque te puedes meter en un lío ahora Sí, no, no Pero sí Yo la suelo enseñar Y me gusta ver las reacciones de la gente Y ver si son reales o no Oye, lo de Factor X Hablabais de muchos nervios Pero luego os moló Porque habéis entrado también En Factor X España De hecho Y cómo se os ocurrió repetir la experiencia Pues contactaron con nosotras Porque, o sea, justo con esa excusa En plan de Hemos hecho el programa aquí Empiezan pues las audiciones y tal Si queréis venir Y de cabeza ahí hay yo Ah, o sea, que es como que te fichan Ya tienes antecedentes En otro Factor X Y entonces te llaman Tal cual Vale, vale No lo sabía, no lo sabía Ok O sea, que ahora me llamarán De otros programas de Europa FM Y ya tengo antecedentes del You Es así, claro Ya me pones Te van a llamar Oye, además sacasteis gitana Que tenemos el vídeo por aquí Que es un temazo Póntelo Vamos a escucharlo un poco Gracias gitana Bonita y loca mirándome La gitana Que nos miremos Y el mundo le pide a gritos Y el silencio Cuando todo se ve distinto La tensión No es más que abatada Sabrás Parricadas Y tormenta Lo que a mí me mola Como Parecía gitana Bonita y loca Mirándome Oye, vosotras Claro, sois dos mujeres Que hacen un dúo musical Hay un poco referentes Digamos, de dos mujeres Cantando en España Nos viene y ya baila sola ¿No? Yo creo, el clásico No acabaron muy bien Espero que no tengas el futuro De Marta y Marilia Eso es verdad ¿Vosotras, por ejemplo Tenéis así algún referente De grupo español En el que os fijáis mucho? Yo que sé, ¿no? Luego hay muchos duetos Pero son de hombres ¿No? Como Estopa, por ejemplo No sé si tenéis así algún referente Referente así femenino Que nos mole mucho La evolución Que está teniendo Y tal Y que además Es también jovencita Es Natalia Lacunza Siempre nos ha molado mucho Sí Después en cuanto Aunque es hombre Pero Guitarrica de la Fuente Eso digo Que no como tú Femenino Pero que digo Referentes musicales Sí Muy guay Pero yo creo que Natalia Diríamos, sí Oye, siempre que viene Algún artista aquí Al You Siempre les preguntamos Que sean súper ambiciosos Con una colaboración loca No sé si tenéis así alguna cosa O sea, podéis ser Extremadamente ambiciosas Una cosa de decir Voy a pedir una obtenida Directamente Podéis pedir la colaboración Que queráis Pues yo pediría La colaboración con Justin Bieber Toma ya Justin Bieber Justo con el You No se lleva muy bien Justin Bieber Por lo que sea No estoy segura Mira que yo siempre digo Lo estará escuchando A lo mejor Justin Justin, Justin Justo Justin Mejor Nos ha cogido pelusa Coged otro Yo creo O sea, realmente no Este no Hace unos años Vino una entrevista Se fue al baño Y luego no encontró la puerta Y se fue a la calle Cagándose nosotros Pero bueno Bueno, tenéis de momento Muchos temas sueltos Que funcionan súper bien Pero no sé si tenéis pensado Sacar un álbum Porque ahora hablamos mucho Con los artistas De esta cosa Es como más difícil Sacar un disco entero Como que la gente No los escucha así ¿Cómo os posicionáis Vosotras con eso? Es verdad que la gente Pide canción al mes Claro Es el consumismo Al final que tenemos E incluso yo también Lo pido de artistas Es como que saque más Ahora no hay idea Como tal de disco Pero igual en un futuro Pues recopilar O hacer pues Un trato nuevo Claro Nos estresa mucho Que la producción Tenga que ser siempre tan rápida Esto que decías Ana De uno al mes Muchísimo Sobre todo ahora Estamos con un sello pequeñito Y es como Pues calma Porque Claro Y que acabamos de sacar Muñequita de cristal Y chicas Para la sesión de composición Hemos quedado con este productor Otra canción Otra canción tal Y no hemos disfrutado Ni la que acaba de salir Hace una semana Claro Esto pasa mucho Como que tienes la sensación Todo el rato De que la gente Te está reclamando Todo el tiempo Algo nuevo Y dices Si es que Te lo acabo de dar Sí, tal cual Pero bueno También mola ese ritmo Y lo que pasa A ver si nos dan los desamores Para tantos temas Seguro Por favor Ana está bien Todavía no lo ha dejado con nadie No puedo haceros otros temas Sí, sí Lo he dejado Confirmamos Oye Con el tema directo Claro Es verdad que La pandemia ha marcado mucho Sobre todo a los artistas Que trabajan sobre el escenario ¿Vosotras tenéis por delante Bolos en este momento? ¿Tenéis actuaciones? Sí ¿De esto en diciembre? En diciembre Nos vamos este fin día A Galicia A Vila García de Arousa El sábado Tocamos en Madrid La Sala Clamores Nos hace mucho ese bolito Y el 18 en Sevilla En un festival El Wii Festival Y no sé Estamos ahora como Joder También hemos empezado Con Marlena Justo en el año De la pandemia Y ahora ya se nota Que está volviendo La música en directo Y lo estamos disfrutando Y a ver si en 2022 Festivalitos Siempre que con la nueva cepa Del COVID A ver Sí Se nos complica todo un poco Un poco Ni un festival Cariño ¿Y qué tal la carretera? ¿Os mola ir de sitio en sitio? El momento frangoneta Claro Porque Bueno En comedia Nosotras lo vemos De claro Que al final El público en cada sitio Es diferente Total ¿Notáis mucho eso? De el mood de la peña Increíble Nos encanta además Coger coche Y decir Vale Ahora nos toca en Galicia Ahora en Asturias O ahora en Barcelona Y en el norte Nunca habíamos estado Y hemos estado Todo este verano Increíble Increíble Qué guay ¿Cuál de las dos pone música En el coche? O cada una se pone Sus auriculares A veces acabamos Hasta las narices De la música Pero siempre es en plan Tú haces una lista Si yo conduzco O yo la hago Si en plan Cantiona la cola La cola El copiloto manda Exacto El copiloto manda Y es la que después Si vamos en furgo O tal Se pone en modo autista Se pone sus cascos Y no habla con nadie Y me toca a mí Hablar con el conductor En blanco O para que se duerma Señor Tal cual Oye ¿Tenéis alguna ¿Cómo es la relación Con vuestros propios temas? Es decir Cuando os escucháis Os da como orgullo Os da cositas Si estáis en un bar De repente Y suena un tema vuestro ¿Cómo os relacionáis con eso? Yo creo que es un poco Como modestia En plan de Me encanta Que estemos sonando ahora mismo Pero estamos como así Qué vergüenza Qué vergüenza Claro Porque nos ha pasado Que os hayan reconocido Y decís Esto es vuestro Esto os ha pasado Sí, sí, sí Nos ha pasado Como mesa de mal Que suena en bares Y en sitios Súper pijos también Que yo he dicho Guau Y te quedas en plan Y te está mirando la gente En plan Son Entonces es fuerte Porque no lo hemos vivido nunca Y estamos como empezando A notar eso un poco Claro ¿Qué es lo más raro Que os han pedido Así últimamente En plan Pues yo qué sé Mándale un vídeo A no sé quién Que tiene una tienda De yo qué sé qué Estas cosas Que a veces piden De los fans Y tal Que dices ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Os han pedido alguna cosa Así un poco loca Últimamente? ¿Loca? Es que eres típico Que preguntas Y no te acuerdas Yo estaba acordando Y no lo hemos hecho Al final Mandarle escrito El nombre de Marlene A puño y letra A nuestro Que se lo querían tatuar Guau Joder Es que guay Y ya ya muy guay Muy guay Chicas Todo pasa por algo Con nuestra letra Todo pasa por algo También sí Eso es así un poco Lo de Yo joder Creía que ibas a pedir un vídeo Pero vale Qué guay Yo lo escribiría mal Para que se lo tatuara mal ¿Sabes? De llamarlo o no Hala Tatúa Te imaginas En la cara Oye Nosotras nos encanta Que tengáis muchísimo éxito Y por supuesto Nos encanta que vengáis Al parquecito Así que cuando queráis La puerta está abierta ¿Por qué? Porque es un parque Pero también porque nosotros No la cerramos Que somos muy majas Marlena Muchísimas gracias Ana y Karolica Por venir Muchas gracias Estás escuchando You No Te Pierdas Nada El programa en el que Ana Morgade pone las gafas Y Victoria Martín El cristal De Vodafone You En Europa FM ¿Y tú quién eres? El camello Seguimos en You No Te Pierdas Nada Cuando te ríes de alguien A las espaldas En el grupo de Whatsapp Y resulta que Bueno, no era las espaldas Está en el grupo de Whatsapp De Vodafone You En Europa FM Y volvemos una semana más Con Madurando El tutorial favorito De todo user Para ser adulto O por lo menos Fingirlo muy bien Y como siempre Tenemos a un colaborador Que consideramos Lo suficientemente maduro Como para poder venir Sin la autorización De sus padres Y hoy nos ha dado el sí Darío MH Muy bien Muy bien ¿Qué tal Darío? ¿Cómo estás? Se te ve la cara contenta ¿Eh? Segunda vez que vienes ¿Vienes más adulto Que la primera vez? Sí ¿Más maduro todavía? La vida Día a día maduro Me está madurando A marchas forzadas Ahora mismo estamos En la maduración Que implica no dormir Que madura Madura a lo mejor Pasándote de rosca Incluso ¿Cuánto has conseguido dormir hoy? En total En total Cuatro horas repartidas Acachos Acachos Cuatro horacas ¿Quién las pillara? Yo estoy ya Está mal Yo estoy ya en una pantalla De videojuego Que le llamo daño cerebral Pero es mucho Yo llevo O sea, mucho Mira qué cara Sí, es verdad que tienes dos crianzas Y tienes una carita A veces cuando pienso que mi vida Es una mierda Me fijo en vosotros Y realmente Tampoco te quedas No está tan mal No está tan mal No metas el dedito en la llaga Pero joder, claro Todo de seguido Pero ha dormido de seguidito Ya, eso sí Ay, te odio Bueno, pero chicos Joder, tenéis unas linduras Que eso yo no lo tengo Yo estoy sola Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Estás muy sola Eso es verdad Qué hijos de puta Bueno, a ver, qué cosicas Venga, vamos a completar una noticia Que dice que los millennials Están a tope con las criptomonedas Y de hecho el 60% de ellos Cree que se va a hacer rico Con el tema de este Sí Claro Ahora, esta es la manera De conseguir pasta Con menos de 20 años Y de manera rápida Que puede que no funcione Puede que no funcione ¿Cuál era? ¿Tú recuerdas cuál era la tuya? ¿Cuál era esta cosa de Ey, estás perdiendo dinero Cuando tú tenías esta edad? Eh, sí Eh, estafar Eh, yo Conmigo otra Yo Esa era la principal O sea, no Yo compraba bienes A un precio Y los vendía un poquito más caros La reventa de toda la vida La reventa de toda la vida ¿Pero qué comprabas? Eh, pues con mis camisetas de fútbol Por ejemplo Cositas así Y pues bueno Me sacaba Me sacaba muy poco La verdad es que era Tiraba por lo bajo ¿Sabes? Como una superestrella de la música Que dice No, pon las camisetas baratas A los chavales Ninguno ha dicho eso realmente Pero O sea, ese funcionamiento De Por el pueblo Para el pueblo Pero siendo imbécil Y con 18 años Pero Lo hacía Lo hacía Así que Has tenido muchos trabajillos así De estos Típicos de verano De estos así que digas No Bueno Yo fui entrenador de unos chavales Eh Ganamos O sea que muy bien ¿A qué? ¿A qué? A fútbol Ah bueno A fútbol A la vida Eh ¿A qué ganasteis Darío? Iba con seis niños por las calles Robando y tal Y ganamos la vida Eh No Y luego Niños con bates Claro, claro, claro Alunizando Compré en Estados Unidos Tabaco de mascar Y les llevaba mascando tabaco Escupían en los pies de ancianos Claro Cosas así muy 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 positivas para la sociedad Y fui becario Fui becario en verano ¿Sí? ¿Dónde? Sí En un diario Eh En la sección cultura de un diario Oh Eh No, no Porque la gente se muere ¿Cómo? Y la gente se muere Cuando estás a punto de irte a casa Y la gente que se muere Está relacionada con la cultura Y tienes que escribir la mierda De vida que han tenido Oye No, no Hombre Es que vamos a ver Ya Ya, ya está bien Bueno, me voy Eh Se ha muerto Este dramaturgo Venga A hacer la vida Es que hay mucho dramaturgo cascando No, hombre La dramaturgia Tiene una tasa de mortalidad alta El último dramaturgo Nació hace 80 años Tengo que calcula Claro No, ya no hay Tasa de pobreza y de mortalidad Tus ratos muertos No cogías a lo mejor A gente que ya estaba un poco mayorcita Y decías Te voy a ir preparando El especial Sí, sí, sí Por si acaso Teníamos varios Y esto es hace 6 años Y había gente que era ya de Prácticamente apuestas En de Esta semana cae Y siguen ahí Que están ahí Jugando la prorga Todavía hay partido Siguen peleando O sea, vivir sabiendo Que hay Todos los medios de comunicación Tienen preparados tu documental Porque vas a cascar pronto Imagínate Qué bien pal cutis es eso Cada noche Pero así Un día más Venga, venid Seguid escribiendo Tampoco Oye, como becario ¿Nunca te tocó Hacer un horóscopo, por ejemplo? No No, porque era cultura Quiero decir O sea, no Parecía faltar No quería Pero en parte sí Pero realmente El horóscopo Había como una sección Que era Otros en general Otros Y si te lo comes Te mueres La sección Tabló periódica Ahora que yo soy Yodo Ascendentes odio ¿No? De repente Ahora que ves con perspectiva Tu vida En plan La vida Salud, dinero y amor ¿Cuál de los tres Ahora con tu perspectiva vital Te quedas? Dinero No ha terminado ni a la pregunta Es que me ha dado tiempo Dinero Dinero ¿Y salud? Con el dinero Compras salud No, no, no Hay famosos Que yo a veces pienso La cosa está jodida Si hay un famoso Que está cascando por esto No, pero El dinero compra salud El dinero compra todo Lógicamente Entre otras cosas Salud Y no te estoy diciendo De hacerte un Gracias Esquivel No Sí O sea No te digo 19 viales Sí Te estoy diciendo De wellness Ya De cositas para La mente bien Cositas para El cuerpo bien Cositas para Sí, que el dinero Compra tiempo El tiempo compra salud El dinero compra Equilicua Equilicua Y luego lo del amor Bueno, a ver Lo facilita desde luego El amor surge en cualquier sitio Pero es mejor que surja En un sitio que cuesta Mil euros la noche Por ejemplo Siempre es mejor En una suite Pues en un parque está guay Pero si puedes En una suite del Ritz Pues mira, también está bien Hombre, el amor ahí Es verdad que surge mucho mejor Es más cómodo Es más cómodo Desde luego Oye, cuando tienes que La típica duda de estas De estar cocinando una cosa Y decir Uy, esto cómo iba O a punto de poner una lavadora ¿Sigues tirando de padres? O sea, padre-madre O ya tiras de Google No, Google, Google Ya Google Ya centro en Google Mucho YouTube Claro también Claro Mucho YouTube Mucho YouTube YouTube en 0,75 de velocidad ¿Recuerdas algún ¿A qué? ¿Recuerdas algún tutorial Que hayas visitado recientemente Que tenga que ver Con cositas de hacerte mayor Digamos De madurar De crecer El otro día Necesité buscar uno Te voy a decir No creo que Cintia escuche esto Pero bueno Porque no lo sabe Pero tuve que buscar uno De desatascar un baño De desatascar un retrete Y muy mal Muy mal Todas las sesiones que me dio Todas las sesiones que me dio Muy mal Muy mal Ostras, eh Pero no Claro, no conté nada Justo en ese momento estaba solo A los dos días Oye, ¿ha pasado algo con el baño? No Pero ¿y cómo lo reparaste? Porque esto Una bolsa de basura Puede ser una bolsa Donde meter basura Y puede ser un guante muy largo Ostras Y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí vas a leer Es verdad Bueno Pero sí Es un momento bastante Es un momento que te enfrenta A ti mismo, eh Sí, sí, sí Pero bueno, mira Desatascar cositas Eso sí realmente es madurez Eso sí que es madurando de verdad Porque eso es Enfrentarte a las cosas Asquerosas de la vida ¿Qué consejo podrías dar a los users Que están escuchando esa sección Y tú eres un referente para ellos? Sí, sí Eh... Quiero decir Espero que no Es que si ya te has reído Claro ya Espero que no Porque tú ahora mismo No estás bien Entonces ¿Qué consejo podrías darles Como para que enfoquen su vida De la mejor manera? Eh... Voy a tirar un poco por lo mío ¿No? Por quedar de contenido O tal Y para la gente que quiera dedicarse a eso Fuera de aquí Fuera No me entréis Ya somos muchos El dinero está empezando a escasear ¿Vale? Las marcas Están dando en cuenta De que todo esto es una mentira Fuera de aquí Ya está El cupo se acabó Ya está Entré yo Poco después Entró Papi Gaby Y ahí se acabó la cosa ¿Vale? Fuera el resto Largo de aquí Es verdad Yo también voto por eso Porque ya no haya más O sea Que claro es que Ana tenemos muchas mujeres Dedicándonos a la comedia Ya Ya has abierto la vela Y ahora mi madre también Quiere hacer stand-up ¿Qué decirte? O sea ya está bien A mí esto me pasaba al principio Cuando empecé a hacer entrevistas Me decían ¿Qué opinas de que a veces Hagan más mujeres comedia? Me parece fatal Hay que repartir el dinero Con más gente Os quedaos todas en casa Es totalmente cierto Además te vas haciendo mayor Dejándose a mi y a Eva H Sí Te vas haciendo mayor Y yo ahora mismo Ana Entiendo que Me tengas un asco Porque yo te veo a ti Y a otra yo Y te juro por Dios Que te envenenó el desayuno Pero yo ya he ordeñado La vaca bastante Yo ya me voy a dar Un permiso millonaria Ser maja y generosa Y decir Claro que sí Que vengan muchas mujeres A hacer comedia Así sentada En mi vida de billes Que venga Estar Pasar la colina De la avaricia Es que cuando pasas La colina de la avaricia Claro Ahí ya claro Ahí ya hay montes Como los dejéis Ahí yo también soy filántropo No te joden Claro Pero tengo que pasar Qué fácil es dar Bill Gates Claro Claro que sí Bueno con todos estos consejos Absolutamente maravillosos Para la vida adulta Que habéis recibido De Darío M.H De Victoria y de mí Vamos a hacer una mini pausa Porque tenemos que hacer El gran enfrentamiento De Darío Contra un centennial Para ver quién queda de pie Al final del todo Porque esta es mi intención final Vamos a verlo yo Disputas muy gratuitas De la nada Enseguida vamos a verlo Estás escuchando You No Te Pierdas Nada El programa de Vodafone You Que lleva 10 años en antena Pero no ha aprendido nada Con Ana Morgade Y Victoria Martín En Europa FM Seguimos en You No Te Pierdas Nada De Vodafone You En Europa FM Y apúntate esto en tu calendario Vuelven los Vodafone You Music Shows Y lo hacen con conciertazo De Omar Montes Más de tres El 1 de diciembre A las 9 y media de la noche En la Riviera de Madrid Va a actuar Omar Montes Y ya no lo puedes ver en directo Porque las entradas se han agotado Pero sí lo puedes disfrutar En streaming gratis Con calidad excepcional Gracias a la red 5G de Vodafone En Vodafone You Music Shows En el Twitter nuestro Y también en nuestro canal de YouTube El de Vodafone You No te lo pierdas Que mañana Estás escuchando You No Te Pierdas Nada El programa que lleva Casi tantos años como saber y ganar Pero se conserva peor De Vodafone You En Europa FM Hola a todos ¿Qué tal estáis? Hola Ya somos Dos Estás escuchando You No Te Pierdas Nada Cuando te invitan a jugar al LOL Y te has pasado toda la noche Practicando risas delante del espejo Para ganar tú De Vodafone You En Europa FM Y seguimos aquí con Madurando Y también con nuestro adulto Bueno, adulto de guardia El que nos ha cogido el teléfono Darío MH ¿Qué tal? Muy buena Ahí está Darío siendo adulto Siendo maduro Envejeciendo Y a tu lado tenemos a Elio Que es un centennial de 19 años Que estudia periodismo en la Universidad Carlos III Y vive en un piso compartido en Móstoles ¿Todo correcto? Bien, bien, bien ¿Se confirma? Sí, confirmamos Perfecto ¿Vives en Móstoles? ¿Conoces a Sergio Bezos? No Mejor para ir bien ¿El periodismo en la Carlos III? Sí Ah, ¿tú también? Sí, sí, sí Ah, pues estupendo Mira, qué bien ¿Qué profesores conoces? Qué ganamiento No me acuerdo Pues ahora ya sabes que no sirve para nada Ahora voy haciendo memoria y luego te digo Pero no me acuerdo de muchos, la verdad Y hice muchas cosas en la uni Oye, ¿por qué periodismo? ¿Por qué elegiste periodismo, Elio? A ver De hecho, tengo que confirmar O sea, tengo que corregir una cosa ¿Qué? Periodismo y comunicación audiovisual Ah, ¿cuál es de la rama de los... Vale, pues para que te hagas una idea Él estudia periodismo Y yo comunicación audiovisual Así que ninguna de las dos sirve para nada Gracias Yo también estoy de periodismo Tengo que decir O sea que... Nada Y el arri Juan Carlos encima Bueno Continúa, por favor, Elio ¿A qué te gustaría dedicarte cuando termines la carrera? Buena pregunta, la verdad Lo sé Pero bueno Yo me metí ¿A qué me meto yo? ¿A ciencias? Pues no No me sé de dar bien las mates Así que... Y para adelante Hombre, claro Pero digamos que dentro de la comunicación audiovisual Que es súper grande Te mola más estar Pues yo qué sé En la parte de realización En la parte de dirección Te gusta el montaje, la edición Te gusta, no sé Crear contenidos, por ejemplo Como hace Darío Un poco de todo En plan, también me gustan mucho los platoses Yo iba a Telecinco antes En plan de público A ir a Sálvame y tal y cual Pero bueno A ver Sí, sí, sí En plan, un poco de todo Pero al menos el cine Que no me gusta El resto O sea, a ti te gustaría ser un poco Un colaborador de Sálvame o algo así En plan... Pues... Hacer... 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 Ayudar a Chelo en Comando Che Sí Pero para entonces vas mal Porque estás estudiando Entonces, bueno Vamos a hablar Vamos a hablar de que compartes piso también Sí ¿Cuánta gente hay en tu casa? Cuatro Cuatro ¿Contigo o aparte de ti? Conmigo, conmigo Vale, o sea, sois cuatro en total ¿Qué tal la convivencia con tanta gente? ¿Vienes de una familia grande? ¿Vienes de una familia peque? No O sea, a ver Es que cositas Porque este ya es mi segundo año viviendo aquí Ajá El primer año vamos a olvidarlo No vamos a hablar de él para nada Vamos a hablar del de ahora Vivo con dos amigos de mi hermano Y con mi hermano Ah Entonces, a ver Con uno de ellos pues lo conozco bastante Por lo que sea Y el resto de los dos pues bien, la verdad Uno es un poco... No puedo insultar, ¿verdad? Sí, sí puede Uno es un poco hijo de puta, es rega Y el otro pues bastante bien, la verdad Pero bueno, que en general, maravilloso Si se te ve bien, ¿eh? La media te sale bien, ¿no? Sí, sí, claro Hemos leído una noticia que dice que los centenarios Sois los que mejor gestionáis vuestra economía La tenemos por ahí Sí ¿Cómo gestionas tus finanzas? ¿Vas de pasta bien? Tengo nueve euros en la cuenta Ostras, ¿eh? Pues da guay ¿Pero cómo los maneja las muebles? Bueno, me llevan durando una semana Mira Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto, de verdad Sí, yo creo que sí Claro, con el tema pasta Yo supongo que... O sea, perteneces a una generación Que en general La palabra precariedad por desgracia Os suena ahí muchísimo ¿Cómo te manejas tú, por ejemplo? O sea, con tu hermano ¿Tu hermano es más mayor o es más joven que tú? Más mayor Me saca cuatro años Es más mayor ¿Cómo, por ejemplo Él te da algún consejo sobre, tío Para ahorrar pasta, no sé qué O te echa una mano de vez en cuando Él va peor que yo Él tendrá céntimos O sea Tiene céntimos, ¿no? Directamente De hecho, tiro yo del carro De la familia Con nueve euros Ostras, ¿eh? Pues, joder, ¿eh? De hecho, lo siento mucho por Elio Estoy empatizando a tope ya Sí, sí, joder No le demos consejo Vamos a darle lo que llevemos en la cartera A este muchacho, por favor Porfa Oye, tareas de la casa Que suele ser un tema espinosito ¿Cómo manejáis? Ya te estoy viendo la cara, Elio No va bien este tema ¿Cómo manejáis lo de quién hace Que alguien se escaquea mucho? A ver, partamos de la base De que mi hermano no sabe cocinar Bueno Entonces, pues eso lo tengo que hacer yo Vale Tenemos un trato de que si yo cocino El limpia Bueno A veces, no digo que sea todas las veces Igual lo tengo que hacer yo todo Pero bueno Un besazo desde aquí para él Pero el resto, pues mira, sin problema No sé, cada uno Es como, tenemos sentido de hogar Así que cuando alguien ve que algo está mal Pues el limpio y ya está No tenemos el cuadrante Que eso al final siempre se incumple Ah, eso es verdad ¿Y cuál es tu plato estrella, Elio? Es que hay tantos Desde arrocitos Comida portuguesa Maravillas Empanadillas De hecho con mi vecino Con mi Javi Un besazo desde aquí Tenemos una empanada riquísima Así que un día la hago Oye, qué guay, ¿no? Joder, lo que estira los nueve euros Joder, ya te digo A ver Estos son platos de inicio de mes Cuando tengo dinero Al final es ya arroz Blanco Sin nada Macarrones blancos Sin nada, etcétera Ostras, ¿eh? Sopa de sobre Bien de hidrato Que eso te da energía Para seguir siendo pobre Eh... Es muy cansada de ser pobre Soy la típica señora blanca Que me estoy convirtiendo Horrible Te falta la hucha del domus Total Bueno Vamos con la pelea, ¿no? Ah, bueno, sí, sí Vamos ya con la pelea Claro que sí Porque esto se trata De enfrentar a un centenial Contra un milenial Y aquí tenemos dos muestras Muy buenas de ambos Así que Vamos a empezar Haciendo dos preguntas A ver si os suenan cosas De la generación opuesta Por ejemplo, Elio ¿Qué es Vine? Ay, Vine El fracaso ese de aplicación Que era de TikTok Pero que al final no Cuidado, cuidado Va bien encaminado Va bien encaminado Sí, señor Correcto Darío ¿Quiénes son La revuelta y Quindecisa? ¿Qué? ¿Cómo? La revuelta y Quindecisa ¿Qué para Elio? ¿La revuelta y Quindecisa ¿Sabemos? ¡Uh! Lo dejamos en blanco La revuelta y Quindecisa ¿Pero esto qué es? ¿Es historia? Pues mira Vamos a leer el vídeo Con la solución Ah, vale Vale, vale Son dos mellizas TikTokers Que tienen 2,9 millones de seguidores ¿No es paso qué? ¿El queso? ¿Te deja un aliento A lagarto muerto? ¿Al limón espachurrado? Asqueroso, la verdad Pero está buenísimo Mmm, delicious Ay, por favor Estoy impactada ¿Estás impactada? No digamos nada Porque puede que vengan Alguien en algún momento ¿Verdad? Y el equipo legal del programa Nos recomienda Que hagamos la siguiente pregunta Es que me han hecho gustar Las Twin Melodies O sea, me refiero a ellas ¡No! Dejemos de perder invitados Oye, eh Siguiente pregunta Elio ¿Qué es Next? Ay, sí El programa de cuatro El del autobús Pero qué maravilla Tienes una cultura pop Millenial increíble Elio Yo es que soy más de los zumbis Que ahora, la verdad No, estoy en cloud Sí, señor Un programa atroz Eh, siguiente Bueno, tenemos en vídeo De hecho, por favor Sumerjámonos Te puedes dar la misma prisa Para volver Next Uy Pero bueno Gentuzo Gentuzo O sea Era una mezcla Entre un bromecita Y un roast Que era absolutamente increíble O vaya acting, eh Lo primero que se me ha mirado La cabeza cuando me ha dicho Yo he visto eso Y digo Hamilton Viene fuerte Oye Tenemos unos sonidos Ay, sí Por favor Dale, dale Vamos a poner Sonidos Y entonces tenéis que Adivinar cuáles son Sí La primera es para Elio ¿Esto qué es? Esto se llama síndrome postraumático A ver Tengo dos opciones No sé Vale O el messenger Muy bien El messenger Bravo Oye, Elio Lo está petando muchísimo ¿Cuál era tu opción B? ¿Qué? ¿Cuál era tu opción B? No, ninguna Vamos con el siguiente Si te pongo esta canción de Arío ¿Sabes decir de quién es? Me siento perdido Vacío y sin aliento Sin ganas de nada Jugando con el... Yo sí lo sé Porque trabajo en You Junzo y Baby Love ¡Eso es! ¡Use es! ¡Use es! ¡Reberto! Vale Darío, si te dicen Písame la cara O eres mi padre ¿Qué te están diciendo? Es una... Un club de zungers muy raro Eh... Desde... Rebote, Elio Que eres muy guapo Obviamente Claro, te están diciendo Que te admiran mucho Y que eres lo más Sí, sí, claro A ver, en un club de zungers Es lo que busca la gente También, ¿no? Gustar A ver, tu respuesta No iba desencaminada Por eso, por eso, por eso Elio, ¿te suena We Hear It? ¿Qué? ¿Qué te suena We Hear It? No Es una red social Basada en... Cotilleos No Uy ¿Tú lo sabes, Darío? Suposiciones No Yo tampoco A ver, ¿este guión quién lo es? Esto no lo sabe nadie ¿Esto qué demonios es? Pone una red social Basada en imágenes inspiradoras Se describe como una casa Para nuestra inspiración Y un sitio para organizar Y compartir Las cosas que te encantan Los usuarios recolectan Sus imágenes favoritas Y comparten las imágenes Con amigos Y las organizan en colecciones ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es Pinterest y Tumblr a la vez? Sí, ¿no? Entiendo Oye, pues fíjate Y no ha triunfado nada No tiene sentido Por lo que sea ¿Tú te acuerdas de aquella? Yo no sé ¿Qué es nada? O sea, yo he olvidado Si vemos este gesto ¿Qué significa? Vale, sí, hombre Por supuesto Para la gente de la radio Son como unos deditos cruzados Muy por la punta El índice y el pulgar El índice y el pulgar Dejando a la luz Un coeur Un corazón Que viene a decir Pues eso Ahí está Ahí está dibujado ¿Y sabes dónde surgió esto? Si no me equivoco Es Korean shit ¿No? Es K-pop Correcto Correcto Punto para Darío Sí, señor Muy bien Sí, sí, sí Yo permanezco joven Oye Se me está pudriendo el cutis A cada palabra que digo Pero Llega el olor Elio, ¿tú utilizas este gesto? ¿O tienes tu propia manera De hacer un corazón? Si quieres hacer un corazón Con tus manos Pues lo hago así Porque soy bastante básica Sí Pero mejor así Oye, el clásico Manoprismático Esto no lo voy a hacer En mi vida Porque tienes decencia Sí Pues yo tengo una cosa Si yo tuviera que hacer un corazón Lo haría pero a lo realista Es como juntando los dos ventrículos Y sacándole así Venas por arriba ¿Qué os parece? Este es el corazón que yo hago Y así Y latiendo Con mi boomer heart Pam, 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 pam Me despido de esta sección Que se llama Madurando Elio, un placer Tenerte aquí en el parquecito Gracias serio Muchos besos a tus compañeros de piso Al hijo de puta también Seguimos en el You Estás escuchando You No te pierdas nada El programa de Vodafone You Que empezó en 2012 Porque decían que se acababa el mundo Solo para tener que currar menos días En Europa FM Hola Juan Carlos ¿Cómo estás chupapita? Voy a matar cuando vengas Seguimos en You No te pierdas nada Cuando compartes piso Con tanta gente Que al final te vas de fiesta Para estar un poco tranquila De Vodafone You En Europa FM Y si no tienes grandes argumentos Para decidir si algo te gusta O no te gusta No te preocupes Tenemos aquí a tu opinador de confianza Capo 013 Sí, he vuelto ¿Qué tal Capo? ¿Cómo estás? Bien, bien De hecho un poco Pues la frase de introducción Que habéis usado Me sirve Porque yo al final Vivía con tanta gente Que me fui Y ahora vivo solo Y es rarísimo Me gusta mucho Lo disfruto Pero es rarísimo ¿Te prefieres solo? No lo sé aún ¿Vas a descubrirlo? Que nunca he vivido solo Solos ¿Nunca hasta ahora? ¿Nunca estás llorando en tu baño? No, no Que te esperan buenas Pero ya lo hacía viviendo con gente Entonces tampoco cambia tanto Es verdad que llorar en tu baño Es una cosa que pasa Ahora simplemente no te oye nadie Claro Ahora puedes llorar sin vergüenza Nadie llama a la puerta Para cortarte Tienes que decir ¿Qué quiero tragar de los mocos? Y decir Sí, sí Estoy bien Claro Estoy haciendo caca En realidad estás llorando amargamente Sí, bueno, como se llora ¿No? Te estás cagando Sí, en tu propia vida Te estás cagando Oye, tenemos una serie de temas Para que nos des tu opinión Como siempre, capo Así que si vamos con el primero Pues venga, arrancamos Ibai ya nos anuncia Que va a dar las campanadas Con atención Ramón García ¿Qué opinamos de esto? Lo va a dar a través de Twitch Pero desde un balcón De la puerta del sol A la clásica A ver, yo voy a dar un modo Dios Porque sí que es verdad Que creo que Juntar a Ibai con Ramón García Es bastante épico Bueno, es que es muy fuerte O sea, es como propio de la isla de Lost Claro, claro Es increíble ese dueto Es que además es llevar a Ramón García A Twitch A dar las campanadas Quiero decir O sea, conceptualmente Pero también llevar a Ibai Al balcón de la puerta del sol Que tampoco te lo veías venir Pero esa es la parte Que no me gusta tanto Anda Esa es la parte Que igual me raya un poco más Que sea tan el formato tradicional Claro El que terminan copando los dos Creo que al final El hecho de tener a Ramón García Te permitía un poco Como hacer unas campanadas Ya muy locas en Twitch Sí Y creo que se ha ido O sea, pero van a hacerlo En la puerta del sol Sí, sí, van a un balcón En un balcón En un balcón Te van a transmitir A través del canal de Twitch De Ibai Pero van a estar en el balcón Como el resto de las cadenas Claro Hay un hotel enfrente De la puerta del sol De la puerta del sol de Madrid Y cada uno Tiene un balconcito Claro, es que ya se me va Chicotada Apedrochada Claro, o sea En realidad va a hacer lo mismo Que todo el mundo Claro Pero desde Twitch Claro, yo también estoy un poco contigo Que hubiese molado Como otro emplazamiento Como más de Twitch Algo más loco Claro, sí, total O sea, viene de hacer Un puto mundial de globos ¿Sabes lo que te quiero decir? Nos esperábamos algo más Irse a lo convencional Yo entiendo, ¿eh? Porque yo sé que Ibai O sea Es un tío que este tipo De movidas como Familiares Que le recuerdan mucho A su infancia Momentos felices de su vida Es algo como que a él Le flipa mucho Le gusta O sea, de hecho Por eso el concepto De los globos mismo Hombre, es que es impresionante O sea Yo estaba en un balcón De esos del hotel mítico Que está justo enfrente Que además el hotel Está hecho una cochambre Pero no lo arreglan Porque solo con lo que les pagan Con la balconada De Nochevieja Están todo el año luego pe, 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 tocándose los sobacos porque no les hace falta más. Y el caso es que da impresión, claro. A verlo desde ahí, verte ahí y dices... Es muy increíble. Es un icono de juventud. Yo me las veré, sin duda. Más tarde porque mi abuelo solo puede ser la uno. Mientras él viva, no se va a poner absolutamente ninguna otra cadena. Estando Ramón García, ¿no le puedes hacer un poco el siga-saga a tu abuelo? A lo mejor... Sí. Puerta del Sol y Ramón García son dos ingredientes. ¿Enganchar el logo de la 1 en la esquina de la tele de arriba? Le podemos hacer el lío, pero, o sea, quiero decir, es abuelo, no es idiota, ¿sabes? Es que se da cuenta. Claro, que los míos suicidían. Pero no, no, mi abuelo es como el que tiene que elegir, porque el mayor de mi casa siempre elige dónde se ven las campanadas. Y tiene que ser la 1, es que para él, si no, hay mala suerte. Las uvas no te molaban mucho. Claro, no, es que me molen mucho. También te digo, joder, como abuelo, tampoco te ha ido tan bien en la vida viéndolo en la 1, porque dices, si no nos va mal, y yo, y ya, qué peor, quiero decir. Pero bueno. Hola, 2020. ¿Vosotros tenéis mucha tradición de verlo en un canal? Yo en mi casa es que, de hecho, somos como el antítesis de tener tradición por verlo en un canal. Toma. Es decir, literalmente vamos haciendo zapping hasta que faltan 10 segundos para las campanadas. Es casi como un juego, ¿no? De taca, 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 taca. Sí, sí, es un poco el que te consigue enganchar esos 5 minutos antes es en el que se ven. O sea, sí que es verdad que, a ver, yo... Hombre, a ver, digamos que el contenido siempre es una buena mierda. Alán, hijo de una familia de terroristas, pues sí que ha habido cierta predilección por verlo en la autonómica, en TV3, durante algunos años. Pero tampoco mucho, ¿sabes? Es que si igual llevamos todo el rato viendo TV3 y a falta de 3 minutos ponía el anuncio, si mi madre ponía Telecinco y se quedaba Telecinco, pues Telecinco, ¿eh? Párate. En mi familia está la tele puesta en silencio muteada desde las 9, ¿eh? O sea, desde las 9 no vaya a ser que pase algo. Que se os escape, ¿no? Eso es. O sea, Tele de la cocina y Telecinco no vaya a ser que pase algo. Entonces cenamos con las imágenes de estas locas de especial de Navidad. ¿Alguna vez habéis ido a la calle? O sea, ¿algún sitio de estos públicos...? No, yo nunca... O sea, lo que sí he hecho es comerme las uvas en sitios locos, porque me ha pillado dos años en Estados Unidos y un año en Buenos Aires. Entonces... Jodas de tu vida, la hostia. Y siguiendo las horas de España... Siguiendo la hora española. Entonces, la primera vez en Buenos Aires que estaba con un amigo español, nos fuimos a un locutorio en Chanclas, porque ayer era verano total, con un cuenco de uvas cada uno, que nos miraron como estos imbéciles, ¿qué demonios hacen comiendo fruta metidos en un teléfono? Y nos comimos las uvas, que además yo recuerdo que yo no conseguí... Porque, o sea, en aquella época estés hablando de que había unos móviles muy pedestres y de un continente a otro no hablabas ni de coña por teléfono móvil. Y entonces, mi amigo Pablo consiguió contactar con su familia, me colé en su cabina y nos comimos las uvas. Escuchando las campanadas a través de una camina de teléfono. Es guay, es bonito. Eso es bonito, eso es un buen recuerdo. Y luego, el último año que viajé, hace dos años, me las comí en un parking en Estados Unidos, como a las, no sé, a las dos de la tarde o algo. En un Mac Auto, ¿no? Vamos, como cualquier... Mientras hay un tiroteo en la puerta, ¿no? Como cualquier persona de Estados Unidos en un parking, bebiendo y comiendo uvas. O sea, básicamente nos miró un indigente como, eso hay que tomarlo fermentado, muchachos. Mientras se masturbaba, ¿no? Bueno, qué horror, ¿no? Bueno... Vamos con el siguiente tema, venga, siguiente tema. Dale victoria, de verdad, de verdad. Es que jada de amargarlo. Que sí, que ya lo he hecho mal, es verdad, que siempre me paso. A ver, alguien que lo hace mal. Sergio Ramos debuta cuatro meses y veinte días después de anunciarse su bichaje por el París Saint-Germain. Es verdad que llevaba todo el rato sin salir esta persona. Sí. Esta persona no jugaba. O sea, a ver, ¿qué tengo que votar? O sea, el hecho de que haya tardado tanto en debutar... O que haya debutado. O que me parece a mí... No, ¿qué te parece a ti que haya salido por fin? ¿Estaba mejor en la sombra? Es que esto es una noticia de fútbol, entonces vota lo que tú quieras. ¿PCR Anal? ¿Qué tal ese punto, repunto? Es que no sé. Es que a mí, Sergio Ramos... Yo soy del Barça. Ajá. Como buen catalufi. Ya, bueno, pero ahora Sergio Ramos, por ejemplo, es compañero de Messi, que era del Barça también. Claro. Sí, pero ¿dónde están? Es que claro, es Sergio Ramos, buque insignia del Madrid, por el cual me he comido todos los pitos de todos mis amigos madridistas en los últimos años, diciéndome, ¡ah, mira, otra Champions, tío, sois malísimos, tal! Debutando en el equipo que se ha llevado a Messi del Barcelona. Ya, es que son todas muchas cosas malas. Claro, o sea... Tú no vas a ir a París ya más nunca, ¿no? No he ido nunca. Ni a la Torre Eiffel. Bueno, depende, con un poco de TNT en el cuerpo. ¡Cabrones! O sea, claro, bueno. No, tampoco, o sea, tampoco no soy muy... Pero te hace un poquitito de daño de repente que, pues eso, ¿no? Que Messi que decía, ¡uy sí, Barça, Barça, ahora vaya al PSG! ¡Uy sí, PSG, PSG! Que en realidad todo suena un poco a ¡uy sí, dinero, dinero! Sí, no, claro, claro, por supuesto. Al final, o sea, son profesionales de un deporte que está hecho para mercenarios. O sea, no nos engañemos. Claro. Hay casos de gente que todavía tiene esa vena del fútbol de hace muchos años, en que realmente era incluso el equipo del pueblo, gente que ha nacido en el pueblo. Claro. Y está toda la vida, pero claro, o sea, capitalismo es capitalismo. Total. Bueno, eso es verdad. Una cosa más, ¿no?, de esta actualidad. Claro, sabéis, todos los futbolistas van al mismo equipo, el de los billets. Y ahora, otro asunto, la pandemia del aburrimiento. ¿Por qué nos estresa tanto no hacer absolutamente nada? Se supone que esto es un problema que consiste en que en tiempos de hiperconectividad saltamos de un estímulo a otro para matar los tiempos muertos y al final nos aburrimos de intentar no aburrirnos. ¿Qué te parece esto? Hombre, me parece bastante retuit, ¿no? Yo creo que es un síntoma muy habitual. Esto pasa, ¿no? O sea, claro, igual yo que hago 37 cosas al día laboralmente… Mientras que mudas. Claro, a mí en ese caso, ese momento de me aburro de aburrirme es casi un orgasmo, quiero decir, está guapísimo. Pero sí que yo creo que en la pandemia fue donde realmente yo detecté mucho esto de como de, no sé, ver tres minutos de cosas, aburrirte de esos tres minutos… De ver la serie y decir, no invitas la introducción, hombre, son minutos de vida que nos regala, ¿no? Sí, sí, ¿eh? Rellenar la existencia, ¿no? Como si hubiese que rellenarla, ¿no? Claro. Quiero decir, porque al final… ¿Habéis hecho, por ejemplo, la prueba de estar esperando a alguien o yo qué sé, ¿no? Y no coger el móvil, por ejemplo. O sea, como el típico tiempo muerto… Ah, jamás. No, yo ya cojo el móvil para todo. Claro. Si estoy hablando con gente, lo cojo. O sea, es que ya no hay más. Yo durante la adolescencia y durante la universidad era muy hater de las redes sociales. Ya, tío. Era el típico negacionista de las redes, ¿no? Pero ahora bien que te han venido bien, ¿eh, Ratigy? Sí, sí, claro, ahora… Ahora ya no reniegas, ¿eh? Pues ya sabéis que el equipo de los billes no solamente es para futbolistas. Muchísimas gracias, Capo, como siempre, por emitir tus juicios. Es una maravilla una de las 37 cosas que haces. Es esta y la haces muy bien. Seguimos. Pues sí. Estás escuchando You, no te pierdas nada, el programa de Vodafone You que te habla dándote con el dedito. Con Ana Morgade y Victoria Martín. En Europa FM. Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada, ¿eh? Venir a daros de hostias con mí, hijo de mí. Seguimos en You, no te pierdas nada, de Vodafone You en Europa FM. Y si lo quieres petar a lo grande en la música, que igual, ¿no? Tú has decidido dedicarte a la música para que no te escuche nadie, no te escuchas ni tú cuando grabas. Bueno, no pasa nada, yo no te juzgo. Pero si lo quieres petar, tenemos grandes noticias para ti. Tras el éxito de años anteriores con la participación de más de 8.000 bandas, vuelve el Vodafone You Music Talent. Y ya te puedes inscribir. Tienes premios espectaculares. Grabar tu álbum en estudio, videoclip, campaña de promoción en Tidal, en Spotify, actuarte loneando en directo en los Vodafone You Music Shows y también en el Festival Brillante de Madrid y en varios programas aquí de la casita de Europa FM. De hecho, las tres bandas finalistas ya salen ganando porque tienen un premio de 2.000 euros en instrumentos. No te duermas, que solo tienes hasta el 18 de enero. Toda la info está en VodafoneYouMusicShows.es. Esto es You No Te Pierdas Nada, un programa que desde que lo presentan Ana Morgade y Victoria Martín tiene menos caché que la app del tiempo. De Vodafone You, en Europa FM. Apenas tengo contacto con la droga, practico la inteligencia, la cultura, la filosofía. Me bronceo un poco, pero no mucho. En invierno soy de rasta blanca, ¿vale? Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, cuando te tomas un café para estar más productiva pero solamente consigues mirar TikTok más nerviosa. De Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de recibir a una persona que cuando le preguntan por su matemático favorito te dice, por favor, ¿qué preguntas? Fran Perea, es Ventura. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Qué pasa, Ventura? Vengo con un reportaje. Soy muy serio. Nada más del comienzo de los guiones de Ventura que se los escribe él mismo y literalmente lo voy a girar para que lo veáis. Pone Ana, dos puntos, ey. Ventura, dos puntos, ey. Te saludo. Muy bien, esto que no falte, que si no nos entiendes. El ey del inicio es lo más importante. Es verdad. Y después, secundario, mi reportaje. ¿No lo hemos hecho? Vamos a hacerlo. ¿Quieres que sigamos el guión hoy? Claro. Porque nunca lo sigues. Venga, dale. Dale, sigue hoy. Mira, ey. Ey. Ahora ya está. Esto debe quedar bien. Y ha quedado muy orgánico. Este fin de semana anterior empezó la Copa Davis. Ajá. Y dije, por un evento guay que hay, ya que cubrimos muchos, por uno guay que hay, voy a llamar a mi cámara y vamos para allá. Hombre. Fuimos para la Copa Davis, que se enfrentó España contra Ecuador. Muy bien. El primer partido. Y antes de eso, he dicho, pues, ¿cómo relleno el contenido de antes? Claro. Curiosidades de tenistas. Manías y curiosidades de tenistas, ¿no parece? Perfecto. Antes de ver el reportaje. Primero. A mí sí, de verdad, me parece increíble que te hayan dejado entrar en ese sitio. O sea, de verdad te lo digo, ¿eh? O sea, con esa sudadera que pone, again. Antes de entrar me hice muchas preguntas, eso es verdad, ¿eh? Es verdad, total. Pero bueno, las sorteé muy bien. A ver, ¿qué cositas tienen? Y lo bueno es que no te las hagan antes de salir. Eso es que vas bien, eso es cierto. De las más conocidas, las manías más conocidas. Rafa Nadal. Sí. Que sabéis que antes de sacar tiene una rutina que es sacarse el cazóncillo del culo, tocarse un hombro, los dos, dependiendo. Se pone el pelo detrás de las orejas y se toca la nariz. Que es como una cita a Tinder, pero tú solo. Una cita a Tinder muy rara, tú solo. Un hombro, tal, bueno. Una de esos. Pero ¿tenéis alguna manía de estas, por ejemplo, Victoria, antes de subir a actuar, cuando hacéis estirando el chicle, ¿tienes alguna manía como antes de empezar de actuar, de me tengo que poner esto o yo que esto? Señalar al cielo. Ah, sí, joder, no. Nosotros tenemos como una cosa así. Decimos el show. Como una barra, ¿no? Sí. Decimos el show de mentira y traición, te vamos a meter un palo por el culo. Tenemos que decir eso siempre. No tiene ningún sentido, pero ahí es cuando nos tiene que salir bien. Pero ni siquiera rima, ¿no? Y luego llorar un poco antes siempre viene también bien. Ni siquiera rima, no tiene sentido. No pasa nada. Por ejemplo, hay manías mucho más raras. Serena Williams, tiene la manía de utilizar las mismas medias siempre durante todo el torneo. Y creo que al final las medias, ella sola coge otra raqueta y dos contra uno. Así se le tiene solo. También lleva siempre unas chanclas en la ducha, en el bolso. Chanclas de ducha. Le gusta el tenis y por el contrario no le gustan los hongos de los pies. Porque luego con las medias esas, vete tú a saber. Después, Roger Federer. Lleva ocho raquetas en su bolso. Y yo supongo que lo acompañará un serpa, porque si no, esas raquetas... Sí, sí, es que ocho raquetas para mí ya es deporte llevar ocho raquetas. Ya ves, y luego tiene que hacer, antes de empezar el partido, 3-6. Siempre el mismo número, igual que en el cubata, 3-6. Siguiente, John Borg. Desde 1976 hasta 1980, en cada Wimbledon que jugó, se dejó la barba y utilizó la misma camiseta. ¡Tú! ¡Undras, eh! No sé qué pasa en el tenis con usar siempre la misma ropa. Hay mucha manita, hay mucha superstición. Es verdad que ganó ese Roland Garros durante los cinco años, pero es verdad que si juegas contra un vagabundo, te da como un poco de vergüenza ganar, ¿no? Es verdad. Y no sé qué será de él, pero le diría como que tengas cuidado con los tranvías, que Gaudí también empezó así. Bueno, en fin. Después, por ejemplo, Djokovic. No le gusta meterse en la misma ducha dos veces, tiene que cambiar. ¡Ostras! Y tampoco le gustan las vacunas, no sé qué pasa en el tenis. A lo mejor son sucios simplemente y no son manías, ¿eh? Sí, no sé. Pero todos triunfan, ¿eh? Es verdad que muchas tienen que ver con no me cambio la camiseta, no me ducho mucho, a ver, no me cambio las medias. Lo está llamando superstición y a lo mejor es espesor. A lo mejor triunfan porque no se atreve el contrario a subir a la red, porque eso apesta de lejos. Claro, lo puedes permitir, claro, porque no es un deporte de equipo. Es verdad. Hombre, claro. Después, otra manía. ¿Qué? Esto es más una curiosidad. Illy Nastase cuenta que los italianos son muy supersticiosos y que estaba por Italia y que de repente un coche frenó en seco porque había pasado un gato negro por delante. Ahí va. Y que cuando eso pasa en Italia tienen que dar la vuelta el coche y no pueden seguir recto. Son muy supersticiosos. Entonces, ¿qué hizo él? Le tocaba jugar contra italianos. Sí. Le pagó 500 pesos a un tipo para que trajese un gato negro. No. El tipo, más listo que nadie, trajo un gato gris. Y entonces le dijo, te doy otros 500 y de verdad es negro. Y ya no sé si lo pintó o qué, pero consiguió un gato negro. Sí. Lo metió en su mochila y dijo al empezar el partido, oye, que tengo que cambiar la raqueta. Abrió la mochila y salió el gato directo a por los italianos. Uy, va. Y los italianos no metieron ni un punto. Ganó súper rápido, 6-2 o 6-1, no sé cómo ganó. Qué bestia. Y eso es una, no sé si se llama manía o ser un cabronazo. Pero es eso. El mérito que tiene es meter un gato en una mochila, ¿eh? Tú que tienes gatos, si el gato no quiere, el gato no pasa, ¿eh? No, no, el gato no pasa. Claro, pero ya no sé cómo salió el gato. Si salió andando él o lo tuvo que hacer como así muñeco porque a no ser que le hiciese agujeros en la bolsa. Bueno, y ahora voy con mi report. Sí. He ido a la Copa de Ibis. Qué fuerte. A ver cómo está la gente a tope con el equipo español, que era el primer partido. Ganamos. España-Ecuador. Hombre, pero lo dices antes del report. Hombre, pero esto se sabe. Tú no lo sabías. Bueno, si es verdad que lo emocionante es ver cómo te dejaros salir. Vamos a verlo. Nos hemos trasladado a ver la Copa de Ibis que juega España contra Ecuador. A la Caja Magica. Ah, no, la Caja Magica no. ¿Dónde es? Madrid Arena. A Madrid Arena. Vamos. España. Estamos viendo a Feliciano López, representante de España. Todavía no podemos preguntar a la gente porque aquí hay que estar callados. Hombre. Vamos a estar cuatro horas haciendo chistes de tenistas, ¿vale? Lo que dure. Diego, ¿qué le dice un tenista a otro? A la jueza de silla, el cuello no lo está pasando bien, ¿eh? Que si pimpa a un lado, que si pimpa al otro. Mañana Torticulis, segurísimo. ¿Cuál es el deporte favorito de un tenista? Nadal. 15-15, Match Point. Seca Quiroz. Juan Resto. Primera victoria de España. ¡Vamos, Feliciano! ¡Haz tomado, Feliciano! ¡Figura! ¡Máquina de Feliciano! ¿Cuántos baños tiene un tenista? Dos servicios. ¿Vuestro estado anímico ahora mismo? Feliz. ¡Feliciano López! ¿Cómo son las casas de los tenistas? Todo pasillos. ¿Vais con España, imagino? Sí, hombre, sí. Pero los ecuatorianos es que son majísimos. Son majos y hablan español, también. También se agradece muchísimo. ¿Sois de dos equipos diferentes? Así es. Bueno, yo voy con España. ¿Y tú? ¡Ecuador! ¡Oh, Dios mío! Más divertido así. ¿De dónde soy? Yo de California. ¿Y tú? Italiana. ¿Y cómo habéis elegido? ¿A sorteo quién era de cada equipo? No, yo con España siempre. Soy mucho amigo de Ecuador. Por eso, salía con un chico de Ecuador. Si has salido con un chico de Ecuador, ya eres medio ecuatoriana. Ya, sí, cierto. Diego, tengo otro chiste. ¿Cuál es la bebida favorita de un tenista? El juice. El zumo. Lo he pillado. Aquí hay dos chicas echándose fotos con el cartel de Suecia. Vamos a preguntarles a ver qué tal ha salido. Hola, chicas, ¿qué tal ha salido la foto? Sí, mira, toda la copa. ¿Esta es la copa, David? ¿La famosa? Sí, la famosa. Ah, no me había fijado. ¿Dónde estáis sentadas vosotras? ¿Y atrás o no? Sí, bastante... Bueno. No, en verdad estamos al final. ¿Ves mal de lejos? Sí, bastante mal. Pues igual es eso. ¿Lleváis prismáticos? Con el ojo de alco, coño. ¿Cuál es vuestro jugador favorito? Carlitos, pero no ha venido. ¿Qué representa Carlitos? Nuestra ciudad, claro. ¿Qué es vuestra ciudad? Murcia. Murcia, hombre. Murcia necesita representantes. Rafa no ha podido venir, Carlos, a última hora tampoco. ¿Todo está yendo mal? No. La verdad que sí. Última estáis sentadas muy atrás. ¿Cuando sale todas las cosas mal, cómo la afrontas tú? ¿Tintiéndote a ti misma y diciendo que todo va bien? Totalmente, totalmente. He pillado a la primera. Estoy flipando. Se engaña que flipas, tío. ¿Qué preferís? ¿Copa Davis o Copa de Baileys? La Copa de Davis, Copa de Baileys. Y la Copa de Baileys. Llena entera. Esto es muy grande para una Copa de Baileys. Esto es una botella. Esto son cinco sin botella. Hay una fila aquí que no sabemos muy bien para qué es. Voy a preguntar. ¿Perdón, y para qué es esta fila? Para el bar. ¿Para la cerveza? Bueno, la cerveza, el agua, para lo que sea. ¿Usted qué va a pedir? Yo, agua. Vale, perfecto. Pues nada, me voy a poner a la fila yo también. Me encanta la cerveza. ¿Vosotros con quién vais? Con Ecuador. Vale, vale. O sea, era raro si no se llevaseis la bandera. Sí. ¿Cuál es vuestro jugador favorito? Emilio, Emilio Gómez. ¿Estás copiado? Es tu primo. ¿Es tu primo? Sí, es mi primo. ¿Coincidís en la cena de Navidad? Sí. A ver si lleva la copa. Ojalá. ¿Quién va? Hombre, hombre, hombre. ¿Qué mascarilla llevo yo aquí en la cara? España. ¿Eh? Ah. ¿Cuál es vuestro jugador favorito? El mío ya no está ahora mismo jugando aquí, pero vamos. ¿Ha muerto? ¿Eh? No ha muerto, hombre. Está en plena forma. Soy de Nadal hasta la muerte. ¿Te gusta mucho el tenis, veo? No tanto, pero sí, me gusta el tenis, sí. ¿Te gusta más España que el tenis? Por igual, sí, podría decirse. ¿Y el fútbol? También, pero me gusta más el tenis. ¿Cuál es tu golpeo favorito? El saque. Muy bueno. Oye, muchas preguntas haces, ¿no? Muchas preguntas. ¿Cuál es? Puedo preguntar yo una. Pregúntame una. ¿De qué canal sois vosotros? De Europa FM. Europa FM, hombre. Sí, lo sigo, muy bien. Un saludo. Un saludo a los seguidores del canal Europa FM. Un saludo. ¡Vamos, vamos España! ¡Vamos España! Y no te pierdas nada. Muy buen reportaje, ¿eh? Me ha quedado el micro casi, ¿eh? De tantas... Ese se abonaba a cualquier cosa con tal de que jugabas por España. Claro, claro. He traído gente muy variopinta, que me gustan a mí los reportajes. Eso es verdad, ¿eh? Gente más guay, ¿eh? Es que gente cool. Ahora, del partido no hemos visto ni un momento. Muy Ventura. Sí, no estamos sorprendidos. Hombre, que era lo importante. Ver las cosas que decía la gente. Nada más importante que tú. ¿Querés que cuente otro chiste de tenis? No. Seguimos en el You. Me sé mucho chiste de tenis. Esto es You No Te Pierdas Nada, el programa de Vodafone You que escuchas nada más levantarte porque tienes horario de streamer de Twitch en Europa FM. Como me vuelvas cacando un vídeo en un canal tuyo, te meto un bocado en la penca y me hago un llavero. Penco, zorro. Estás escuchando You No Te Pierdas Nada. Cuando quieres dejar que las cosas fluyan, pero necesitarías saber un poquito a qué día, ¿sabes? Y qué hora empieza a fluir todo porque si no, no te vas a organizar. De Vodafone You en Europa FM. Y orgánízate ya para hacer algo con tu vida porque el You se acaba, mi vida. Acaba, nos vamos. Adiós, chiquitines. Espero que hayáis disfrutado de un día más con nosotras, con las hormigas del hormiguero mal. Y nada, os queremos mucho. Fíjate cómo estoy, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Estoy un poco... Somos como troncas y barracas, ¿no? Somos un poco, sí. Somos un poco otra tranquimacín y borrachín. No, pero bueno, bien, oye, que ha estado un programa estupendo. Sí, y mejor va a estar ahora, a partir de ahora, a las 7 de la tarde, el YouGamers, que presenta la maravillosa Maya Pixels Calla. Quédate en el canal de Twitch de Vodafone You y te lo ves. Y también estamos, como siempre, en todas las redes, en todas las plataformas, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Ibox, en TikTok. Estamos en todas partes. Y en tu corazón también estamos. También estamos. Y luego en nuestras casas, que también tenemos que merendar. Adiós. Hasta mañana. Adiós. 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 Gracias por ver el video.